¡Aló! 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 Lo porraso y lo menos podía faltar ¡Mi cuenta! Una de las cuentas más importantes que tengo Llenita de medallas, MyFran, llenita de medallas Medallas de oro de 2022, 2023 MyFran, la vas a ver en 5 minutos en 4dsd MyFran, ¿quién ha vuelto del infierno? Para contaros quién es el mejor jugador Lo veréis en 5 minutos Lo vas a ver en 5 minutos Nunca me doy por rendido, MyFran Lo vas a ver en 5 minutos El super show que tengo preparado para ti Desde ese go Increíble Vas a ver que Ford Spoon nunca se da por rendido, MyFran Ford Spoon nunca se da por rendido Los chivatones del poder Los chivatones del poder ¡Fantástico! 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 Los chivatones del poder ¡Fantástico! El hueso entre las sombras, MyFran Entre las trompas de porros que podres y de marihuana que me fumo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No da igual porque no vais a ser nunca mejores que yo. Gracias. No. Gracias. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Succeed. 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 Cauter terrorists win. Succeed. Succeed. Move. Voy a estar grabando y luego dejo en otro sitio y grabando ¡Viva! 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 ¡Wow! ¡Viva! 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 No hay más comas, hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Banana, banana, banana! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... de verdad, a ver, eh, caray, te piste mirando a los jugadores, te, eh, para decirle, para el disparo Go in, please, shoot a bomb don't peek, no time, don't peek, don't peek don't peek you should go in Bomb has been planted. Terrorists win. The 800-200gs. We've been running around. Move it. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No Gobi! ¡El plan forgot! ¡Banco! ¡Está trajeado, tío! ¡Banco! 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 Plant fast Plant fast please Plant 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 Joder Fibre hay que ver conectar No 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 I Don No 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 I ¡Gracias! 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 ¡I've planted the bulk! ¡The bomb has been planted! ¡Cernate out! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta es verdad lo que tienes! ¡Me interesa un poquito! ¡Has visto la punta! ¡Me ha subido la punta! ¡Pues la asignada! ¡No la vamos a asistar! ¡Suscríbete! ¡Está de voz infinita! ¿Qué pasa? ¡No se baja! ¡Y petó la partida! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!